Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Little Nightmares 2, continuamos la aventura, estamos aquí con nuestro protagonista de este segundo juego, Icon 6, ojo, vamos despacito, aquí nos encontramos ahora, qué criatura, después de ese cazador, hemos llegado a la ciudad, el zapato, y hasta dónde podemos llegar aquí. ¿Vale? ¿Pero para ir a fondo? ¿Hasta dónde se puede llegar? Vale, no hay nada más. ¿Y la tele esta? ¿Y qué? ¿Qué ropa, no? Que hay pantalones, ¿no? ¿Y esta puerta? Parece que aquí no hay nada. Así que vamos a entrar por esta ventana. Hace una cocina, ¿no? Sí. ¿Has aparecido la gente? ¿Veis? Se puede empujar. Aquí, Six, ayúdame. Ahí. Ahora, gracias. ¿Vale? Vale, entiendo que tuve que saltar ahí. Ahí. Empujar la agua hueco, supongo, ¿no? Vale. Y ya se ha quedado por aquí. No, 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 no. Empuja, empuja. Eso es. Vale, guay. Seguimos subiendo este edificio. Y ahora ahí me llega... ¿Cómo me tiene que ayudar, no? Uf, pues un salto bueno, ¿eh? De sobras, de sobras, vamos para arriba. Quique. Eh. No entiendo muy bien esas cosas. Vale, mira, lo he hecho sin, 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 sin carrería y por poco me, me la doy bien tada. Vale, por aquí. Ojo, este se ha colgado, ¿eh? Se ha colgado, tío. Se ha colgado y una vez colgada se apareció. ¿Pasamos? Sí. Sí. Va para trade. ¡Pasamos! No entiendo. ¡Pasamos! ¡Muchas erased! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Veis como rueda? Me queda igual Ah, yo te veo, ¿no? Vale Usted no me ha metido ahora El ojo Se está abriendo el ojo Me ha sacado, me ha sacado Six, yo creo La ventana Esa puerta de izquierda no me gusta nada ¿Qué, qué? Es un huequecilla, ¿eh? Es suficiente Un cole, vale El ojo ahí de reloj Y si esto no es un logro ¿No? Six, pero vete al otro lado, tú Pues no Este es el ciclo Ciclo roto Hay un niño ahí, vale No sé, ¿qué buscas? ¿Qué buscas tú ahí, Six? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Hay un dibujo Los libros Corumpio Y este corumpio también Vamos a porfaer entonces Vamos al interior Seguramente hay algo Una cosa habrá aquí escondida Y no la voy a ver O sea, pelota Gol No se entra por aquí Ah, vale, vale, vale Una sábana Vale Y se ha escapado alguien Qué bonitos Bonitos cuadros Me voy a apagar la luz ¿Y qué me sirve? Me voy a apagar la luz No se entra por aquí Me desconcierta bastante Vale, montar este de muebles No puedo avanzar Voy por las literas ¿Puedo subir por las literas? La puerta se va a cerrar Ah, tío Por fuera ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Voy a agarrar la luz otra vez No sé lo que tengo que hacer La puerta se le cierra ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto de la luz está por algo Es el cuadro tan feo Viene desde aquí Tiene que hacer algo O la luz o algo Un rayo de luz Avanzamos Vale, esta es la aula de castigo No vamos a coger el martillito ni nada Esto tiene que ceder Abajo Guay La cosa se pone curiosa Vamos, vamos Yo me he agachado No hay que darme un cabezazo con nada Vale, ¡ay! Tenía que haber visto antes ahí No había algo Tiene, ayuda Ni tornillas ni nada Aquí todo podemos con ello Está a escuchar jaleo de gente Gente, seres Ya sabéis Lo que sea Ojo Hostia No hay que ir No hay que ir ¿Qué pasa? No hay que ir No hay que ir No hay que ir Son trampas, ¿eh? Para que no escapes Ese bueno no es, vamos Que es un Que sobreviva Al que pueda Ya, tío O me estoy librando de todo o Eh Vale, saben que estoy por aquí Hay más trampas ahí arriba Hay uno al fondo Y unos son esos que ¡Hostia! Bueno, pero la taquilla me ayuda A subir Venga, Six Te veo ¿Esa taquilla se ha movido? Una se cae, ¿eh? A la del pato Pues siquiera la taquilla Que se iba a caer De viaje Ya, ya era con un crayón He echado muy pa'lante Pero es que se la Los nervios Enfoque de la puerta No me gusta nada Bueno, yo creo que aquí Las trampas ya han acabado Aquí empiezan las hostilidades Esta taquilla se va a abrir Tengo un martillo Hay que saber usarlo Ah, que estaba vivo yo Yo pensé que me habían matado ¿Y si vuelvo por ella? O sea, la llevan pa' arriba Me han secuestrado Me han secuestrado Va aquí ¡Ah! La paradiña Es pa' aquí Eh Fuera Se queda flotando Te voy a deshacerte El martillo La montaña Y pupitres Que han hecho Esto es un motín Ahora tenemos que recuperar Six Hay algo dentro ¡Clarísimo! ¡Ainforzoso! La llave 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 Deja los pupitres La llave 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 Tío De cabeza ¿Dónde salgo yo? ¿Sal? ¿Cabezón? ¿Cómo controlo dónde está mirando? Parece que es cuando da el golpe ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Jobar! ¡Qué gracias, cabezón! ¡Qué hostis! ¡No me he visto! ¡No me he visto! ¡No me he visto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chivatos! ¡Chivatos! ¡Qué chivatos, tío! ¡De verdad! ¡Me va a costar esto un montón! ¡Frena! 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 ¿Esto que es un ascensor? Me gusta la ascensor de este juego Zapato Un tenedor clavado ahí Ojo, aquí están los castigados Hay una maza ahí Este está atado, ¿eh? ¡Ah, tío! Es que la paradinha esa siempre me olvido Cuando lo veo quieto, quiero darle Ven ¡Hala, tío! Me avanzaba su... Falló con la cuerda ¡Vamos! ¡Vamos! Te hej hiss Ahí se lo cojo Ah, no te... Sí, sí, te voy a matar Se va, me quedan dos cabezazos Me llena la cabezada Está pegando a uno Está pegando a uno Está pegando a uno I llené Está pegando a uno No me llena Están jugando Coder Más Está pegando a uno Cuando se pegando a uno ¡Gracias! Aquí ni nada. Quería ver si hay algo coleccionable. ¡Hola! ¿Tiene que tirar la tabla? Vale. Digo, voy a marcha atrás. ¡Hasta la biblioteca! ¡Qué bien encima de la biblioteca también! ¿Habéis visto el 1? ¿Qué hago aquí, tío? ¿Por dónde voy? ¿Por aquí no? ¿Ven por la escalera? ¿Por ahí no? Eh, muerte. Muerte y destrucción. ¡Ah, por la vari... ¡Ah! ¡Vale, vale! La escalera tiene rueda. Pero esto hace ruido, tío. ¿Vas a llegar al tope? Ya estamos. Ya estamos. ¡Ah! 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 Está almorzada! Está almorzada. . Ya es cuando me caigo, ¿no? bueno me preocupa que hay escape al otro lado también igual no hay una abertura ahí arriba ah vale intensito el juego son muy inteligentes también vamos siguiendo a la tía parece que ha sido la puerta que ha abierto en la sombra encima de la escalera llave el espectro de esos No, 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 no Coloca, coloca No El niño, ¿sí qué? La cabeza de uno, tío, encima de una... de un peón Hay una espada La espada La cabeza no se puede coger Eh Ah, vale A ver Reina Rey Torre, ¿no? Ese es el rey Voy a llevar al rey Si no puede coger, ¿eh? Si no puede coger, ¿eh? Torre Torre ¿Qué pasa? ¿Me voy a cerrar la puerta? Me molesta un poco. Gracias. Vale, vale, vale. ¡Qué tramposos! Oye tú, qué tramposos. El rey. No, no te subas. Coge la pieza. Torre. ¿La llave? ¿Dónde está? ¿Está allá, eh? ¿La lámpara? No, mira, el perro. Y otro sitio en la calada, me parece. Que es la mierda del perro. Gracias. Nos vamos. No, no salta, no salta. Hola, tío. ¿En serio? ¿Tengo la llave? No. No, no. ¿Qué le ha de regalos a muerte? Yo entiendo que te hace daño, pero... Bueno, sí. Vale. Hay mucha distancia. No vamos a quejar más. A ver dónde vamos con esta llave. La cuestión es que los enemigos están dentro de un sitio que tiene ahí cerrado la llave. ¡Buf! Los comedores. No hay nada bueno en los comedores de los colegios. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos. Vamos. ¿Está casinero? Vale. Aquí no han recreado nada. Es el auténtico sonido de los comedores. ¡Ay! ¡Tonto! Va, espoja un poquito más, va. A que no te cueste. Vamos. La pimienta. Se me está haciendo muy largo, ¿eh? El... Cucharón. Dale, 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 dale. ¡Que viene otro, que viene otro, que viene otro! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Le he dado! ¡Oh, tío! ¡Tengo que joder, tainé! ¡Tengo que joder, tainé! ¡Tengo que joder, tainé! ¡No, tainé! ¡Qué más! ¡Oh! ¡Hostia! Este lo ha hecho el tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Desperación, tío Desperación, tío Desperación, tío Deshable No ¿Qué quieren que haga ahí? ¿Qué quieren que haga allí? Me tengo que poner la puñetera cabeza, tío Por eso no se la he partido al tonto ese de arriba ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Muy calientes Habrá un malnacío que venga a hacerme algo Mira, mira, mira ese ¿Ves? Malnacío Bajo El bullying O sea, que he hecho el juego este Su infancia la recuerda Gravemente, ¿no? Ya lo hemos liado Ponte la bolsa Ponte la bolsa Vale, necesito algo para apriarla ahí Pero cualquiera sale fuera Este capítulo se me va a alargar mucho Y no es porque no esté No, no te caigas No es porque no esté avanzando Es porque La verdad es que es bastante larguillo Comparado con Con el resto del juego Bien, ¿de aquí qué? Va a ser la de la cabeza Ya verás A la soga Vale, al otro lado Vamos No me digas No me digas que vas a chocar Con el cable de De florescente Eso suéltalo Yo cual quiero eso Verás, verás Por culo el bote Esto Bueno el bote Que simpática Que simpática tiene Ya que son mala gente Te hacen ahí el falso ¿Verdad? no está para el cuello no puede ser no 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 nada, nada, nada tiene mucha cabeza y buena oída y vista increíble ¿para qué? ¿y entras? ya se va para allá va algo ahí al armario voy a avanzar hasta aquí se ha divierto una Coca-Cola ahora cae algún libro por aquí las cosas siempre están al final de locos no pasamos otra vez niña doblecado no ¡Noooo! Vaya, fuera. ¡Noooo! Me ha salvado el pupitre ese. Mira, estoy harto de reventar cabezas ya. Voy a quedar aquí en mi cuadrilátero. ¡Noooo! Hay otro por ahí. ¡Noooo! Se le va, tío. Ya está en plan killer. Ah, salgo de aquí. ¡Venga, niña! Se le va un poquito para atrás. Ahora me pilla la comida, ahora me comerá, antes de dar yo la estocada. ¡Que no te veo! ¡Oh! ¡No! ¡No! No te creo. Oye, esta fase entre los niños y la profe ya, yo creo que va a ser la más difícil de los dos juegos. Una hora ya llevamos con esta pantalla. Se ve subir íntegro. Todas las fallas y todo. Se ve la desesperación. Yo he soltado un taco. No tenía que soltar ningún taco. No sé por qué podemos ir corriendo. Tío, es que este puñetero me cuesta. O me paso o no llego. ¡Vamos! 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 Tío, ¿cuál es el tiempo? ¿O uno u otro? Voy a seguir para adelante, eh? A ver que venga él. A ver si más separado lo vea mejor. ¿Por qué voy a ir para atrás por él? ¡No, tío! ¡Va a cagarla! ¡No, tío! No, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la Six! ¿Puedo repetir todo? ¡Menos mal! ¡Ya me voy a mover el culo! ¡Fuera! ¡Rescatada! ¡Mónica Six! ¡Vamos! Voy a coger la manita ¡Vamos de aquí! ¡Cambiamos del cole! ¡Está acabado todavía! ¡Se rompe! ¡Vamos! ¡No! Bien, logro. Monótonos. ¿Te puedes adaptar a mí? Llave. Por aquí, ayúdame. ¡Hostia! Bueno, tío, por lo mejor la llave. Tiene la llave. Se la está restricando al otro por la espalda. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué buena, Six! No, esta no. Está para arriba. Deja, ahí ya pasó. Me vale. ¿Se lo ha cargado ella o me lo he cargado yo? ¿No puedo llevar eso? Cerro cajón. ¡Sobre solo! ¡Sobre solo! Está en clase de música. La teacher. Por arriba. Espérate. Aquí hay algo. Me ha hecho ruido el... ...el... 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 Me suena a él ¿No? ¿Hay un espirituoso por ahí? Mejor esa puerta se abre, ¿no? Bueno, sí, sí ¿No? ¡Vamos! Me leeré a juego multi Osea que uno llevará a uno y otro a otro La gente sabe hacer juegos Es un juego así ¡Uff! Una manecilla ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Anda, apretete! ¡Aaah! ¡Vete por ahí! ¡Aaah! 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 ¡Adelabia! Ne espera a qué! ¡No toca mal... No toca mal... No toca mal algo... A ver como me caiga Es posible Nunca descarte las cosas Más fáciles Ya está, ya está, me he quedado Buja carajo Sube No te creo, tío Tira la cabeza, hombre Vale, ¿y qué? ¿Salimos? Buf Bendita lluvia Qué guapa la canción No me va a saltar el logro O sea, hasta que me salta el logro no le acabo el capítulo Aunque no creo que la cabeza no venga por aquí Buah No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Me ayudas a llegar ahí? ¿O cómo lo hacemos esto? No llego ahí, tío. Ahora que he cerrado la tapa, pero ¿cómo cierro la tapa? ¡Muy hábil! ¡Muy hábil! ¿Me voy a quitar el papel? No me acuerdo del payaso Edith. No es muy buena. ¡Hostia! Como meten... Esto es una cara, ¿eh? Como meten un payaso, entonces sí que sí. ¡El traje! ¡Tix, tu traje! ¡Hachubajero. ¡Hachubajero! ¡Hachubajero! Pero esto es otro capítulo ya, ¿no? ¡Ahí! ¡Hachubajero! 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 Así que la vemos más. Logro. Escolarizados. Lo mejor es de nuestra miserable y triste vida. Bueno. Pues ahora sí lo vamos a dejar aquí. Un capítulo muy largo del colegio. Con muchos dolores de cabeza. Pero bueno. Hemos completado. Un pasito más para completar este Little Nightmares 2. Espero que os haya gustado este vídeo. Les habéis dado a like. Suscribiros al canal para más. Hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal para más.